Hola, buen día. Hoy voy a hablar sobre las características, ventajas y desventajas de cinco plataformas para base de datos en la nube. Me presento, mi nombre es Paulina Osuna, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Software y actualmente cuento con casi dos años de experiencia trabajando con bases de datos en la nube. Bueno, lo primero que hay que entender es el concepto básico de Cloud Computing o Computing en la nube. Es una tecnología que permite el acceso, almacenamiento, procesamiento de datos y otros recursos de TI a través de Internet. Algunas de sus características es el acceso remoto que permite a los usuarios acceder desde cualquier ubicación a sus recursos a través de Internet. La escalabilidad, puedes ajustar los recursos según las necesidades del usuario y el pago por uso, en que nada más se paga por los recursos que estás utilizando. Dentro de esto nos encontramos con tres modelos de Cloud Computing. El primero es la infraestructura como servicio o IaaS por sus siglas en inglés. En este los proveedores se encargan de administrar la parte de los servidores físicos. Un ejemplo muy básico serían las máquinas virtuales. El segundo es la plataforma como servicio o PaaS por sus siglas en inglés, donde ellos administran los recursos y nosotros nos encargamos de utilizarlos. Un ejemplo de esto serían las bases de datos. Y por último está el software como servicios o SaaS por sus siglas en inglés. Y esto se refiere a las aplicaciones que llaman para los usuarios finales. Y un ejemplo muy fácil y básico para entender este concepto serían los servicios de Office 365. También nos encontramos con dos modelos de bases de datos en la nube. El primero es el modelo tradicional, donde se alquila o se compra una infraestructura. Y el segundo son las bases de datos como servicio, donde se paga una suscripción por los servicios que estamos utilizando. Nuestra primera opción es Oracle. Oracle cuenta con su propia infraestructura global de base de datos. Y nos encontramos con las siguientes características. Es un sistema de gestión de base de datos relacional, por lo que admite lenguaje SQL como consulta. Está diseñado para la computación empresarial y gran almacenamiento de datos. Cuenta con una flexibilidad y escalabilidad bajo demanda. Y administración de múltiples bases de datos dentro de la misma transacción. Posteriormente están las ventajas. La parte de seguridad. En la parte de adaptabilidad, es compatible con varios tipos de procesadores. Tiene un alto rendimiento, lo que posee una gran velocidad en el procesamiento de los datos. La parte de migración y modernización. Oracle cuenta con un gran sistema para la ciencia de datos. Es por eso que es utilizado en Red Bull, en la Fórmula 1, para las predicciones de las carreras. Y un punto muy, muy fuerte que tiene Oracle son las copias de seguridad y recuperación ante desastres. En las desventajas, contamos con un costo muy elevado por la licencia. También por esto, al ser un servicio privado, cuenta con poca información pública para las personas que apenas van iniciando en la parte de Oracle. Y tiene una gran complejidad en la administración de bases de datos. Posteriormente nos encontramos con Google Cloud. Es un conjunto de servicios con recursos físicos y virtuales en centros de datos globales. Google es una infraestructura global y cuenta con bases de datos gestionadas. Tienen compatibilidad con MySQL, PostgreSQL y SQL Server. También cuenta con una alta disponibilidad. Tiene replicación automática y copias de seguridad. En la parte de escalabilidad automática, según la carga de trabajo, tiene integración con otros servicios de Google Cloud como lo es Compute Engine, Kubernetes Engine y BigQuery. También tiene gran herramientas de monitorización como lo es Cloud SQL Insights, que nos permite observar y optimizar el rendimiento de nuestra base de datos y tiene un control de acceso avanzado. Después están las ventajas. Ofrece una gran fiabilidad y seguridad y escalabilidad en sus servicios. Tiene integración con otros servicios de Google Cloud. Ayuda a automatizar el aprovisionamiento, gestión de capacidad y otras tareas. En la parte de seguridad, cuenta con un encriptado de datos, conectividad privada y firewall controlados por el usuario. La configuración rápida, que nos ayuda a montar bases de datos en tan solo minutos, permite la colaboración para múltiples usuarios. Dentro de las desventajas y las limitaciones de la administración, puede llegar a tener un costo elevado. La limitación del centro de datos ya que no cuenta con muchos en comparación a sus competidores. Su interfaz puede ser no intuitiva, tiene muchas lagunas en su documentación y el soporte puede ser insuficiente. Posteriormente nos encontramos con Microsoft Azure. Es un líder en la nube pública, ya que cuenta con una infraestructura global y tiene una amplia gama de servicios en la nube, incluyendo cómputo, almacenamiento, redes, análisis y más. Tiene modelos de servicios PAS llamado Azure SQL Database, que es un motor de bases de datos completamente administrado por Azure. Tiene soporte para múltiples tipos de datos, ya sea para datos relacionales y no relacionales como los son los grafos, JSON y XML. Cuenta con actualizaciones rápidas y en esta parte las funcionalidades más recientes se publican primero en Azure SQL Database antes que en SQL Server. Y tiene modelos de compra flexibles. Dentro de sus ventajas está la parte de la bajo demanda, que se pueden activar y desactivar los recursos según las necesidades. Tiene escalabilidad y solo se paga por lo que se usa. Tiene un enfoque de seguridad avanzado utilizando un modelo llamado DADSC, que es para detectar, evaluar, diagnosticar, estabilizar y cerrar. Cuenta con un amplio ecosistema de software, redundancia global ya que tiene con muchos centros de datos globales para redundancia. Se puede integrar con otras aplicaciones de la familia de Microsoft. Tiene la parte de automatización de tareas con herramientas de API de Bash, PowerShell o REST. Y tiene accesos a servicios de inteligencia artificial. En las desventajas nos encontramos con una interfaz compleja, dependencia de aplicaciones locales que tienes que tener instaladas, la necesidad de administrar la plataforma y puedes llegar a tener problemas de latencia debido a las ubicaciones de sus centros de datos. Posteriormente nos encontramos con MongoDB. Esta es una solución para bases de datos no relacionales. Y alguna de sus características es el almacenamiento flexible. Utiliza documentos similares a JSON, lo que permite campos variables y cambios en la estructura de datos con el tiempo. Un amplio soporte de consultas, ya que permite búsqueda por campos, consultas de rango, expresiones regulares y funciones de JavaScript definidas por el usuario. Todos los campos se pueden indexar y se pueden añadir índices secundarios. Utiliza nodos secundarios como réplicas de datos en solo lectura, actuando como copias de seguridad. Utiliza un sistema de GridFS que permite la manipulación de archivos y contenido en la base de datos. Tiene un balanceo de carga para mantener la disponibilidad en caso de fallo de hardware. Y tiene la capacidad de realizar consultas directamente a la base de datos desde JavaScript. Dentro de sus ventajas es el costo bajo, por lo que es ideal para entornos con recursos limitados. Tiene una documentación muy amplia y detallada y es compatible con JavaScript. Dentro de sus desventajas nos encontramos con que no es adecuado para transacciones tan complejas. Tiene ausencia de joins en las consultas y limitaciones de la escalabilidad comparado a sus competidores. Por último, nos encontramos con Amazon Web Services. AWS es el líder en la infraestructura global de computa en la nube, ya que tiene un amplio conjunto de servicios globales como recursos informáticos, almacenamiento, bases de datos, análisis, redes, dispositivos móviles, herramientas para desarrolladores, IoT y seguridad. Y tiene acceso a una infraestructura global, fiabilidad y de bajo costo en 190 países. AWS cuenta con un servicio llamado Amazon RDS, que es un servicio de base de datos relacionado totalmente administrado por AWS. Y ofrece la posibilidad de utilizar siete motores de base de datos, incluyendo Aurora, MySQL, PostgreSQL, MariaDB, Oracle y SQL Server. Dentro de sus ventajas se puede ver que son demasiadas en comparada a sus desventajas. Está la parte de la accesibilidad a los datos a través de la consola de administración, la línea de comandos o las llamadas a los APIs. Tiene despliegue blue green. Ofrece un almacenamiento optimizado y rendimiento de transacciones, que ayuda al procesamiento de consultas más rápidos. Cuenta con una escalabilidad elástica, lo que permite escalar hasta 64 terabytes. Y tiene réplicas en múltiples zonas de disponibilidad. Cuenta con una seguridad avanzada, encifrado en tránsito y en reposo. Tiene monitorización y métricas con un servicio llamado Amazon CloudWatch. Tiene modelos de pago por uso y algo que tiene AWS es que nosotros podemos detener o suspender nuestras bases de datos para ayudarnos a ahorrar costos. Y tiene un almacenamiento de modelos de machine learning e inteligencia artificial en las bases de datos. Algunas de sus desventajas es la complejidad para usuarios principiantes. Puede llegar a tener un costo elevado al utilizar diferentes servicios complementarios. Y es una plataforma genérica, lo que puede ser no la mejor opción para entornos altamente regulados y que requieren características específicas de cumplimiento. Por último, nos encontramos con una síntesis de todas estas opciones de bases de datos en la nube. Cada opción es diferente para las necesidades de la aplicación o del usuario o de la empresa. Aquí yo presento las diferentes opciones para que el usuario pueda escoger la que más se adecue a ellas. Y por último, me gustaría compartirles un consejo. Enfrenta los desafíos del mañana con las soluciones de bases de datos en la nube. Aprovecha la flexibilidad, seguridad y escalabilidad que ofrecen servicios como Amazon RDS, Azure SQL Database y MongoDB. Da el primer paso hacia la transformación digital ahora.